En la tradicional mañanera, el presidente López Obrador reveló que enviará una carta a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Además señaló que esta suspensión se dio de forma veloz y poco vista. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen, que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo. En el mismo orden de ideas, López Obrador niega que la carta dirigida a la Suprema Corte de Justicia sobre el Freno a la Ley Eléctrica sea una amenaza, haciendo especial énfasis en los jueces que brindan amparos ante dichas reformas. Van a decir que estamos amenazando, no, es ventilar los asuntos públicos, es diálogo, es debate, esto es bueno, nada más que hay mucho desbalance, entonces por eso lo trato, para que se tengan las dos visiones, no solo una. Por otro lado, el mandatario agregó que el subsecretario Hugo López-Gatell se ha incorporado a sus actividades, luego de padecer el virus SARS-CoV-2 COVID-19, esto luego de que el funcionario federal fuera captado en compañía de una mujer en las inmediaciones de la Colonia Condesa en la Ciudad de México, faltando a la norma de resguardo en casa que sugieren los especialistas de la salud. Sí, mire, yo celebro que ya se incorporó el doctor Hugo López-Gatell, ya estuvo hoy en la mañana en la reunión de gabinete, me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, que está ya bien de salud. Hoy le aplaudimos por eso, como le tenemos que aplaudir a todos los que salen de los hospitales y como tenemos que abrazar a los familiares de los que fallecen. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias TV Guanajuato.